Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Cuando saltó en paracaídas sobre la ciudad de Roma fue su último salto. La guerra estaba terminando. La Alemania de Índer libraba batalla de Roma y las tropas aliadas avanzaban victoriosas. Willy Komontchak, ucraniano, sirviendo en el ejército alemán, fue tomado prisionero y lo llevaron a Escocia a un campo de concentración. Cuando terminó la guerra, los aliados le ofrecieron volver a Ucrania, pero Willy no quiso. Ya se había enamorado del ambiente despejado de un país democrático. Pero prefiero vivir preso en un país libre que libre en un país preso. Fueron sus palabras. Eso ocurría al fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora estamos en una nueva era. Y Ucrania es un país libre, donde por más de 80 años soltaron vientos de totalitarismo, ahora soltan vientos de libertad. Pero aún así, Willy Komontchak prefiere la seguridad de Escocia que la incertidumbre de un país en transición. Todavía dice, mejor preso, en un país libre, que libre en un país donde las fronteras fueron rejas. Amigo, el diccionario describe la palabra libertad de la manera siguiente. Estado opuesto a la servidumbre. ¿Qué descripción más pura? Estado opuesto a la servidumbre. ¿Querrá eso decir estado opuesto a cualquier servidumbre? ¿A cualquier esclavitud? Respuesta, sí, cualquier esclavitud. Hay, amigo, cierta esclavitud que tiene a millones bajo su control, pero que sin embargo atrapa y engaña a tal grado que el esclavo no se da cuenta que es esclavo. Me refiero a la esclavitud de querer casi sin control quebrantar las leyes morales de Dios. Toda tentación hacia el mal es producto del maligno que desea ser esclavos de todos. Jesús lo dijo, y aquí cito, De ciertos, de ciertos digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Habrá contra esa esclavitud algún antídoto? Sí lo hay, mi amigo. Escuche otra vez palabras de Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno puede, amigo, ser libre de esas tendencias que lo llevan a uno al mal y cuyas consecuencias tarde o temprano lo destruyen a uno. Si permitimos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sea el Señor absoluto de nuestra vida, viviremos por encima de esas infracciones a las leyes morales de Dios. El resultado será una vida de paz, de armonía, de suma y plena libertad. Póngalo a prueba, mi amigo. Haga de Cristo el Señor absoluto de su vida. Usted sabrá entonces lo que es tener verdadera libertad. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy. ¡Gracias!